Listo, Carlos, pues bienvenido a nuestro Dermaturgus Podcast. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Te comentaba, en nuestras redes sociales tenemos a muchísimas personas que salen con muchísimas preguntas, muy generalmente frecuentadas en la industria de la dermocosmética. Pues me gustaría tocar algunas de estas, conocer tu punto de vista y pues ayudar a toda nuestra comunidad en redes sociales. ¿Deberías o no tronar tus granitos en la cara? Jamás, jamás, no lo hagan. Los granos realmente no se tienen que tronar. O sea, el detalle es que uno, puedes generar más inflamación y al mismo tiempo, no es que todo el mundo se ande lavando las manos antes de tronar su grano. Entonces tú al mismo tiempo vas sembrando más bacterias alrededor y entonces generas más inflamación. Entonces, por el amor de Dios, no lo hagan, no. Aunque estemos en COVID, gente, y usemos este gel antibacterial, aún así, nunca se debe de la suma de dios. Sí, o sea, porque todo lo que se inflama, posteriormente se mancha. Y además, si hay mucha inflamación, ahí es donde se hace la cicatriz. Exacto, si ya tengo el grano ahí, ya he salido llamando, gritando, la atención es, ¿qué se puede hacer al respecto? Mira, en estos casos hay diversos productos farmacéuticos que uno puede utilizar, que son combinaciones, por ejemplo, antibióticos, o hasta hay algunos que ya vienen con un poco de antiinflamatorio que tú puedes aplicar de manera local para que el grano se seque mucho más rápido. Y entonces, en estos casos podemos tener este efecto de, sí, va a estar la inflamación unos cuantos días más, pero a lo mucho van a ser tres. A diferencia de que tú te reventaste el grano, te hiciste semejante herida gigante, y la cual, el tiempo de duración no va a ser de tres días, va a ser una semana o hasta dos semanas del grano reventado e inflamado. Entonces, lo ideal es eso, aplicarse otros productos dermatológicos, que lo que pueden hacer es secar el grano y hacer que se reabsorba mucho más fácilmente. Perfecto. Una pregunta que mencionaste, justo en la pregunta pasada, era que puede generar una mancha en la piel. Y, de hecho, alguien nos había preguntado acá si hay alguna diferencia entre una mancha solar y una mancha de acné en la piel. Y si sí, ¿cuál es? Y si son diferentes, ¿cómo se deberían de tratar? Mira, en general las manchas, uno de los factores más importantes para que aparezcan es el sol. Pero hay manchas que son melasma, que este sí es otro padecimiento, y es como dicen, harina de otro costal, y algo que se llama mancha posinflamatoria. La mancha posinflamatoria sucede que después de que se generó esta inflamación intensa, la mancha, bueno, toda esa inflamación genera que los melanocitos trabajen más y se forme una mancha posterior. En estos casos, con las manchas posinflamatorias, se podría decir que son más fáciles de tratar de lo que todo el mundo le llama mancha solar al melasma. Entonces, sí tiene mejores resultados y es más fácil de quitar y tratar una mancha posinflamatoria con melasma definitivamente. Pero, de todos modos, no tienen nada suerte y mejor evitemos ese tipo de desilusión. Y ligado justamente a este mismo tema, pues, al fin de cuentas creo que podemos estar en el mismo canal en el que siempre es mejor prevenir que tratar ya una mancha que ya está en la piel, ¿no? ¿Qué recomendarías justo para estar previniendo manchas de la piel en este caso? El filtro solar. Aquí el filtro solar es importantísimo, se tiene que aplicar cada cuatro horas. Tenemos esa mala costumbre de pensar de, ah, ya lo aplicamos en la mañana, y ya lo aplicas en la mañana y ya te olvidas, ¿no? Y no, realmente tienes que aplicarlo cada cuatro horas y hasta en algunos casos, cada tres horas depende mucho de la exposición solar y ya los índices de radiación ultravioleta que cada vez están más altos y de hecho ya salen en sus notificaciones de celular, así que no hay excusas. Entonces, justamente tú recomendarías, en efecto, no solamente aplicarse el protector solar en las mañanas, sino mañana, tarde, noches mínimo. ¿Cuál es noche ya? Noches ya, ¿no? No, mañana, tarde y a las cuatro o cinco de la tarde, última operación. Aunque justo acá es un tema muy interesante, que es todo el factor de luz azul, que emiten los celulares, las televisiones, las computadoras. Sí, realmente aquí es donde ha empezado a revolucionar la tecnología dermatocosmética en cuanto a la luz azul por el hecho de que se ha demostrado que la luz azul puede tener efectos en estrés, depresión, cambios en la piel. Entonces, como no existe una regulación adecuada de la melatonina, entonces por esta misma razón, en estos casos se está aplicando filtros de luz azul en la mayoría de los productos dermatológicos, para que tengan este efecto protector tanto en la piel como también, se podría decir, en metabolismo en general. De hecho, justo tenemos otra pregunta muy relacionada, que es el FPS. Muchos tienen esta mentalidad de que durante mayores el número de FPS es mayor tipo de protección. Sin embargo, literal la pregunta es, ¿qué es el FPS? Porque pregunta que utiliza una crema facial durante el día y tiene un FPS de 15. Y justo pregunta, si está haciendo lo correcto, ¿es suficiente? Realmente no es suficiente. Ahí el mínimo tiene que ser un 30 para que sea eficiente como tal. Entonces, en estos casos es como que entre eso y no ponerte nada. Pues nada, la cremita sí le funcionó, pero... Sí, puede que la cremita esté rica y lo que tú quieras, pero de ahí que vaya a tener un efecto de protección solar, nada. Entonces, justamente, después de la crema, protector solar. Exactamente. Algo relacionado justo a lo que estamos platicando ahorita, que son las rutinas. Hay mucha duda y conmoción en el sentido de que dicen, es que ya tengo esta crema humectante que tiene ácido hialurónico, por ejemplo. O ya tengo esta crema humectante que tiene colágeno o cosas por el destino. Y lo que generalmente pasan y preguntan mucho es, ¿puedo combinarlos o debo sustituirlos, etcétera? Entonces, generando, por lo general, mucha confusión en cuál es el orden de la rutina correcta y si pueden combinar, en este caso, diferentes limpiadores, diferentes cremas humectantes y, pues, básicamente tus opiniones. No sé, normalmente ya llega muchas veces que cuando viene una rutina de skin care, ya el paciente ya tenía algo ahí y es ahí donde te da pena decirle, ay, qué pena, o sea, no funciona tu crema o no trae lo correcto. Pero muchas veces le dices, bueno, gástatelo en las manos. Sí, mínimo, para que lo tengas. ¿Ya lo tienes? Sí, ya lo tienes. Pártelo en el cuello o algo así. Pero el detalle es que aquí lo importante es la concentración de ácido hialurónico que va a tener, también el peso molecular del ácido hialurónico libre, entonces hay de alto, mediano, bajo peso molecular para que tenga una hidratación a largo plazo o que sea un poquito más superficial, que agarre más agua. El colágeno en crema realmente la molécula es muy grande, entonces no entra, así que la crema no sirve. Pueden utilizarlo en otro lugar, recomendable, pues, en las manos, en los brazos, en... Para utilizar el producto. Para utilizar el producto. Pero siempre fijarse que su crema hidratante tenga una concentración de ácido hialurónico apropiada, de preferencia que tenga diferentes pesos moleculares de ácido hialurónico. Y, este, igual, siempre la rutina, acuérdense, ácido facial mañana y noche, un antioxidante por la mañana en suero, su crema hidratante. Si tienen una patología de base, aquí es donde pueden poner una crema más, por ejemplo, el tratamiento de manchas, el tratamiento de acné, después el filtro solar cada cuatro horas y ya en la noche, igual. Este, el ácido facial, pueden poner un suero, puede ser hasta el mismo suero antioxidante y el activo específico para tratar algo. Ya, ya puede ser un retinol, un ácido hidroxidácido o ese tipo de cosas para tratar de ver esas patologías. Y justo, son como los pasos que deben de cubrir, ya cada quien, dependiendo del tipo de piel que tengan, ya es en donde empiezan a seleccionar diferentes productos que acomoden más a su tipo de piel, este fototipo, incluso patologías. Patologías, exacto, que lo tengan. Sí, justo, ligándolo con todo lo que estamos platicando ahorita, fotoprotección, este, y que es muy importante que estés reaplicándolo y que no nada más sea un, tu maquillaje de FPS 15 en las mañanas. Este, una pregunta que sí surgen mucho es justamente sobre la hiperpigmentación, ya manchas en la piel que genera, principalmente por casos solares, etc. Ligado a esto, lo que preguntan es, literalmente surgen muchas como remedios caseros, que en mi punto de vista, me quisiera conocer tu punto de vista, es, ¿pasta de dientes en la cara? Sí, justo te iba a decir, siento que lo que me preguntas me van a dar múltiples microinfartos. Exacto, exacto. Siento que, exacto, cuando ya mencionamos este tipo de cosas, sí es, ¿pasta de dientes en la cara? No, la pasta de dientes es buenísima para los dientes, para los dientes. Este, la miel es buena, bueno, la miel sí tiene propiedades en dermatología, pero aquí es recomendable siempre que sean, de preferencia, productos que van a tener estos principios activos que, por ejemplo, tiene la miel y todo este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, echarse aceite, no, no son un pavo, este, la comida en las ensaladas. Para finalizar, no sé si tengas algunas palabras que quieras decir a nuestra audiencia. Un kit, un consejo. Algo que nazca del corazón. Algo que nazca del corazón. Honestamente, todos los dermatólogos, y creo que es lo más importante, no se traten con cosas caseras. Creo que es en lo que la mayoría de los médicos, este, nos espantamos los dermatólogos cuando nos dicen de ese tipo de cosas. Por favor, no lo hagan. Siempre consulten a su dermatólogo. Estimado, un gusto, un gusto. Esta es tu casa, siempre estás. Yo sí, perdón. Puñito, no pasa nada. Bienvenido, siempre esta es tu casa. Muchas gracias por tu tiempo, y pues nada, muchas gracias por conectarse justas a Dermatólogos, el podcast. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.